Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Katia. Para mí es muy grande venir nuevamente a Chile. Yo empecé mi camino a investigación de mercados justamente aquí, en esta ciudad hace unos 10 años. Vine a una capacitación para CIMA Group. De ahí fui pasando a CIMA Baby Ipsos y ahora tenemos una empresa pequeña en Ecuador y con muchas ganas de trabajar. Justamente lo que hoy quiero compartirles es una experiencia de nuestro país. Le pusimos como título Nuevas Leyes, Nuevos Consumidores. Entonces, primero quiero empezar presentarles un poco de mi país. Bueno, tal vez algunos nos conocen. Bueno, es un país pequeñito, en la mitad del mundo, tercer mundito. Muchos creen que todos los que vivimos en Ecuador somos morenitos. Tal vez esto es reforzado por la posición geográfica y por nuestra selección de fútbol. Pero tenemos muchas cosas que nos caracterizan. Muchos productos de exportación. Aquí en Chile somos muy conocidos por el camarón ecuatoriano. Y tenemos un país muy bioliberio. Muchas zonas para visitar en poco tiempo. Costa, Sierra, Oriente y Galapagos. Este último año, que pasaron en 2013, nuestro país fue el foco de atención por una nueva ley de comunicación. Que tuvo mucho vuelo, muchos comentarios a nivel nacional e internacional. En el que se empezaron a poner ciertos tipos de restricciones en lo que es la comunicación. Principalmente en lo que es bebidas alcohólicas. ¿Qué pasó con las bebidas alcohólicas? Se prohibió la publicidad engañosa, ¿no es cierto? Cualquier tipo de publicidad de bebidas alcohólicas. Lo que dañó muchas de las estrategias comunicacionales de las marcas. Especialmente de cerveza. ¿Cómo ahora yo puedo empezar a difundir mi producto? ¿Cómo puedo empezar a trabajar en marca? Si es que todos los canales tradicionales, mediante los cuales yo podía relacionarme con el consumidor, ya no los puedo utilizar. Frente a esto, la reglamentación permite de cierta manera que todo lo que tenga que ver con una comunicación mediante internet se pueda difundir y este pueda ser un medio para utilizarse. La pregunta era, ¿será posible que en Ecuador, este país pequeñito, subdesarrollado, se pueda empezar a trabajar en estrategias que utilicen el internet y las redes sociales? Vemos que hay una buena penetración, ¿no es cierto? El 58% de la población son usuarios de internet. El 29% de la población son usuarios de Facebook. Y un 21% de la población empieza a utilizar internet móvil. Entonces, podríamos decir, sí. O sea, sí hay un primer contacto con el que nosotros podemos trabajar. Si nos fijamos en las estadísticas nacionales, ¿cierto? De nuestro país, no están muy actualizadas porque el censo llegó solo hasta el 2011. Podemos ver que ha habido un crecimiento. Los usuarios del internet están entre los 16 a 24 años, 25 a 34 años. Entonces, decíamos, bueno, es un público desde los 18, 25, que puede tener acceso, ¿no es cierto?, al internet y al consumo de bebidas alcohólicas. El nivel socioeconómico, hay un crecimiento también desde los quintiles más bajos de la población. Y en la frecuencia del uso, hay un uso semanal, diario. Entonces, podríamos decir, sí, o sea, hay un camino, un terreno en el que nosotros podemos trabajar. Si nos centramos en las redes sociales, vemos que en el Ecuador, la red social que tiene una mayor penetración y uso es del Facebook. Aquí es tan común, también los niveles más bajos y las distintas edades van a poder acceder ahí. Y justamente las edades entre los 18 a los 35 años, que serían el target principal y legal de las bebidas alcohólicas, son los que tienen un mayor uso de esta herramienta. Frente a esto, ¿no es cierto?, si nosotros vemos el ranking de las marcas dentro del Facebook, Shumir, que es una marca de aguardiente, está en un sexto lugar. Entonces, también esto nos dice que ya ha habido estrategias que han trabajado en este punto de bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué pasa con las cervezas exclusivamente? Vemos que Club está en el puesto 28, ¿cierto?, Pilsener Light 43. Pilsener Oficial, que es conocida como la bebida de los de Contoriano, que tiene el mayor consumo de nuestro país, se encuentra en un lugar 62. Entonces, quiere decir que, si bien están presentes, no están teniendo la fuerza necesaria. Y es importante replantear las estrategias que deberían tener estas marcas, que son de la misma compañía de Sápiles, para poder trabajar. Entonces, frente a esto, ¿no es cierto?, se plantea un nuevo reto para estas empresas. ¿Cómo ser parte de la vida del consumidor cuando las oportunidades mediáticas se limitan a las redes sociales? Antes, las personas nos construíamos como otros referentes, la familia, la comunidad, los amigos, el barrio, donde las relaciones eran mucho más directas y estrechas. Hoy en día, si bien siguen existiendo esos referentes, la forma de relacionarse es distinta. Ya está mediada muchas veces por un dispositivo, ¿no es cierto?, estamos en el mismo lugar, pero al mismo tiempo no estamos. De esta manera, las redes sociales se han convertido en un nuevo referente para la construcción de identidad, sobre todo de los jóvenes. ¿Qué pasa? El Facebook, ¿no es cierto?, principalmente, y sobre esta herramienta voy a hablar, empieza a ser, sobre todo los jóvenes, de ese lugar en el que ellos se encuentran y se relacionan con los demás, llegando a convertirse en un lugar de encuentro, y de encuentro y de interrelación. Pero este lugar de encuentro satisface distintas necesidades emocionales, que hacen que esa relación que pueden tener ellos y ese lugar de encuentro, de unión y interacción, sea financiada de diferentes maneras. ¿Por qué tiene que ver con la inmediatez? ¿cierto?, porque ahí ellos, los jóvenes, encuentran todo en uno, todas las actividades en un mismo lugar, es su asistente personal, pueden trabajar juntos, pero no revueltos, desde cada lugar en el que ellos se encuentran, es de gran guardia, donde pueden almacenar toda la información, es en reemplazo muchas veces del sardo del celular, no puedo tener para llamar, mandar un mensaje, pero en una misma hora puedo conversar con todos mis amigos por 25 centavos. Y también es un medio para promoción y publicidad de las marcas. También es un espacio de expresión, expresión de sentimientos, desilusiones, pero también es una forma de evitar afrontar directamente las cosas y a las personas, es una forma de escudarse. También satisface la necesidad de pertenencia, acorta las distancias, nos permite sentirnos acompañados mientras realizamos una serie de actividades, es el promotor de encuentros y reencuentros, le permite a una persona llenarse de amigos. También es un medio, satisface la necesidad de la actualización, permite pasar el tiempo, entretenerse, es un medio de conquista, es el chismógrafo, y permite estar al día de la vida social de los amigos. Pero otra necesidad muy importante es la aceptación. Se ha vuelto un requisito para ser parte del grupo. Al principio, si no estás en Facebook, no estás en nada. Entonces es como un medio, requisito social para yo poder integrarme en el grupo. Es mi espejo en el que yo me miro y permito que el otro me mire. Me permite nada de qué hablar, puede ser bueno o malo, pero lo importante es no pasar desapercibida. Y también todo esto lleva a traer esa mirada del otro que me reconoce y me hace sentir importante y especial. Frente a esto, desde la mirada del consumidor, empieza a haber un nuevo relacionamiento con las marcas que participan en las redes sociales. Pero según el consumidor, ¿por qué sigue estas marcas? Porque es la forma más actual y directa de darse a conocer, porque consideran que es un medio para opinar. Les permite ser parte de un grupo en el que están compartiendo intereses. Les permite estar actualizado, informado de todo lo que pasa. Pero también les permite anticiparse las tendencias, siempre buscando ser más que el otro. ¿Y por qué las personas ponen un like en determinada página? ¿Cuáles son esas motivaciones que empujan sobre todo a los jóvenes? Primero, llegando a satisfacer esa necesidad de pertenencia, porque mis amigos me invitan. Entonces, algo en lo que yo sigo. El satisfacer no se desea de ser más importante que los demás. Siempre quiero tener, si no son los mismos, por lo menos un like más de los que tienen mis amigos. Por comodidad y practicidad, sugerencias del mismo Facebook. Pero también se satisface esa necesidad de actualización, curiosidad. Vi algo que me llamó la atención, estaba atractivo, me dio ganas y lo busqué. Pero también va más del lado sensible de relacionamiento, de expresión, porque es mi marca favorita. A pesar de que existen todas estas motivaciones para dar like a una página, el problema es que los jóvenes se registran en estas páginas, pero no las siguen. Entonces, no se está cumpliendo el objetivo que se busca. Ahí se plantea la inquietud, ¿no es cierto?, de cómo puedo yo como marca lograr que esas redes sociales se conviertan en ese lugar de encuentro, de identificación, ¿no es cierto?, que buscan los jóvenes y poder así crear ese vínculo entre el ser joven y las bancas. Dentro de una serie de videos virales, ¿no es cierto?, entre los más conocidos, vemos que se busca satisfacer distintas marcas, por eso justamente se reproducen y se comparten. Primero, porque para el consumidor es muy importante ser protagonista de historias, identificarse con la trama, que hay una interacción, intriga, originalidad, y de esta forma yo satisfago esa necesidad de sentirme importante, y más que el resto. También es muy importante apelar a la emotividad, a esa expresión de sentimientos, mensajes optimistas para la vida, en las que yo me identifico y me siento parte de él. También, ¿no es cierto?, se utilizan muchas veces esos personajes o símbolos que solo con su presencia y su temple ya nos transmiten lo que quiere decir la marca o la publicidad. Otra forma que tienen las marcas, ¿no es cierto?, y eso justamente hace que estos videos puedan ser virales, las promociones, es invitar a vivir experiencias, pero unas experiencias exclusivas que solo tu marca puede dártelas, creando esa relación y esa invitación a vivirlas conjuntamente. Y también, bueno, el humor, para alivianar la tensión, usado sobre todo en cerveza, donde se presentan realidades en las que el protagonista siempre encuentra la mejor manera de darle vuelta a la situación y al final salirse con la suya. Regresando un poco a mi país y a todas estas restricciones de las leyes y el nuevo replanteamiento de esta relación con el consumidor, les preguntamos a los jóvenes por qué siguen entonces a una marca de cerveza, lo siento, de una bebida alcohólica en el Facebook, por los premios y concursos, que generalmente nunca ganan, por actividades de la marca, que tal vez les visualizan, pero en sí no participan, pero sobre todo por cariño a la marca, por esa relación que ellos han realizado, han construido con la marca durante el tiempo. Ahí nos planteamos la pregunta, ¿será que este cariño hacia una marca es suficiente para poder sostener esa relación estrecha y activa con el consumidor? ¿Será que esta relación estrecha justamente le permite crear ese lugar de encuentro del que hemos hablado, que buscan los jóvenes reproducir y vivir en las redes sociales? Como todo en la vida, el labor no es suficiente para poder sostener esta relación, más bien debemos empezar a trabajar, buscar estrategias que puedan satisfacer esas necesidades del consumidor de las que hemos hablado. Sea en este caso exclusivo para las bebidas alcohólicas, la cerveza, pero también aplicado a las distintas marcas. ¿De qué manera? La marca tiene que construirse y hacer que sus estrategias dentro de las redes sociales puedan ser ese espejo del consumidor, donde él pueda mostrarse atractivo y deseado el resto. Reconocerse, ¿no es cierto?, no pasar desapercibido y resaltar frente a los demás. También es importante poder trabajar sobre novedades, temas variados para el target, como justamente se decía en las primeras exposiciones, nos estamos enfrentando a una generación cambiante, libre, en la que necesita siempre novedades, ¿no es cierto?, y algo que sea atractivo y llamativo para ellos. Otra cosa muy importante es que las actividades sean de fácil acceso. Cuando tenemos una actividad o un registro que tienen que llenar una serie de pasos, generalmente ellos se quedan a la mitad y no llegan al punto final y establecer esa relación con la marca. También es importante invitarles a ser parte de una comunidad, que ellos se sientan acogidos, que puedan contactarse y conocer más gente para satisfacer esa necesidad de pertenencia. Y finalmente, también es importante poder apelar a la sensibilidad, a la humanidad de las personas, para que ellos no se sientan tratados como un consumidor, sino como una persona que tiene sentimientos, ¿no es cierto?, y que puede sentirse y ser parte de una marca. Muchas gracias. Gracias. Gracias.